Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos gente, un día más en este pequeñito y humilde canal, comenzando un nuevo vídeo, comenzando un nuevo capitulito. Dentro de un jueguito bastante interesante, bastante intenso, se empieza a complicar en algunos puntos, algunos plataformeos ya. Pues empiezan a meter rebotes, pinchos por todas partes y la cosa se pone dura en Prince of Persia, The Lost Crown. Se pone dura y bien dura gente, y la cosa promete porque además cuando cargo la partidita veo el porcentaje de progreso que llevamos. Al entrar en esta partidita ponía un 35,90 y pico por ciento, un 36% por redondear gente. Me he dado cuenta que cuando más sube evidentemente el porcentaje es cuando vamos completando alguna misión principal, pero no como la que completamos en el capítulo anterior, que fue pues venir hasta aquí, que tal y cual, y luego de aquí, aquí no encuentras nada realmente y te mandan aquí. No, eso no es completar la misión. Completar la misión es hablar con la persona que haya que hablar y solucionar lo que haya que hacer gente. Que en este caso, pues es tan sencillo, entre comillas lo de sencillo, como desbloquear las, bueno, la tercera puerta del foso este de las arenas o como se llame. Porque ya tenemos una, pero no pienso venir aquí, no merece la pena venir hasta que tengamos la segunda. Entonces presumiblemente la segunda se desbloqueará aquí. Pero bueno, de momento nos está costando la cosa gente, está la cosa difícil. En este capítulo, bueno, por aquí no podemos bajar, eso para empezar, que es lo que nos da acceso aquí. Porque hay una mierda de estas de cosa amarilla, no sé cómo llamarlo, grietas amarillas, energía que de la que se rompe mediante explosiones, que todavía no tenemos el poder, pero presumiblemente estaremos cerca de ella, eh. Nos he encontrado muchas que nos hemos dejado por ahí y que yo creo que en un momento dado vamos a poder explotar dentro de bastante poco, eh. O al menos eso espero yo, la verdad. Aquí es que dime tú cómo subes ahí con tanto picho, imposible. Nada, es por repasar un poquito esto, eh gente, pero bueno, aquí pues realmente tampoco podemos acceder, es decir, es imposible. Ahí arriba vemos como una especie de triángulo de fuerza que va dando vueltas, como la trifuerza, algo así similar. Pero no llegamos, no tenemos el poder, a lo mejor hay que echar una especie de garfio o energía en forma de cuerda para balancearnos, no lo sé gente. Pero aquí había otra y tampoco podemos utilizarlo, con lo cual pues vamos a continuar. Mi misión en este capítulo es, y lo voy a decir, yo creo, a ver, me voy a asomar por aquí, eso lo voy a intentar, asomarme por esta zona. Pero mi misión es intentar, intentar, eh, ya digo intentar porque no tengo todas conmigo de poder. Venir por toda esta zona, recorrer toda esta zona hasta aquí y luego venir por aquí para ver si por este camino, por este desvío, me permiten acceder a la misión principal. Porque de momento no veo la forma de hacerlo, hay que conseguir otro poder para poder bajar por aquí. Pero me parece demasiado sencillo, no sé. ¿Sabéis qué sensación tengo? Que voy a tener que recorrer toda esta zona que va a ser difícil, ardua y tediosa. Aquí va a haber un boss y me van a dar el poder de las explosiones. ¿Para qué? Para luego salir por aquí, por esta cosa amarillita, pero no bajar, sino subir desde abajo hacia arriba. Es la sensación que tengo, así que es lo que pienso hacer hoy. No sin antes echar por aquí, no, aquí me pedían también el amarillito. No sin antes echar un pequeño vistacito aquí, que no me acuerdo por qué no he llegado a bajar aquí. Y aquí, que tampoco me acuerdo por qué no he llegado a venir aquí a comunicar zona. Un pequeño vistacito, así que gente, me empiezo a mover ya, que no quiero perder tiempo de capítulo. Aquí los capítulos... Es que en realidad este tío, si me encontrase con uno de estos en la zona donde hay puertas amarillas... Es que, ¿le puedo meter hacia arriba ahí? No, porque explota, si le meto explota, o sea, tampoco, no hay esa posibilidad. No, ¿ves? Es que, si le meto explota, entonces no tiene ningún sentido. Vale, voy a curarme, evidentemente, no voy a salir ya con una de vida menos. Y voy a ir hacia abajo, gente. Bueno, vamos, vamos, Argon, por Dios, que tengo mucha ansia de avanzar y hacer cositas. Aquí, de momento, nada, cuatro estrellas, ligeramente el daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo en el aire. De verdad, de momento no, de momento no. Cuidado, que ha vuelto a salir el explosivo. Maldito. Vale, voy a bajar por aquí y punto, ahí está. Me siento seguro. Cuidado que afloran aquí los bichos pinchudos. Vale, me los he quitado, ¿eh? Me los he quitado con un regate, con una zafada buena he hecho, ¿eh? Vale, venga, voy a recorrer primero esta pequeña zona porque, como veis, es esta sala de aquí, un poquito estos túneles y listo. Y aquí, además, podríamos... Incluso, coño, mira. Esto, buah, esto lo tengo aquí desde hace mil capítulos. Y ahí ya podemos entrar. Haciendo esto podemos entrar... Coño, otro jabato. Otro jabato. Esto... Sí, se le alcanza, sí. Vale, os habéis fijado que la vida de este tipo es normal, ¿eh? No es esta de barra de vida de vos, de las que están abajo. No, no, no. Cuidado. No, 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 no. Lo hice mal yo, lo hice mal yo. No. Joder, hostia. Es que también... A ver, no quiero pelear contra pájaros, hombre. No quiero pelear contra pájaros, hombre. Estoy para pelear con un pedazo de jabalí, hostia. Es que no comprendéis que me estáis sobrando. Venga, machácale. Dale, cuidado. Cuidado que embiste, cuidado que embiste. Cuidado que envenena. Si es que... Es que de verdad, putos pájaros de los huevos me van a matar. Bebe, bebe y vete. Vámonos arriba. Joder, qué pesados los pájaros de las pelotas. Me... Coño. Pero bueno, pero esto está lleno de jabalís, ¿o qué ahora? ¿Esto es zona jabata o qué? Mata. A ver, si están. Se acabó. Por favor, que bajen los pájaros. ¿Habéis visto qué manera de...? Pero ¿cómo me lo paso a este pavo? Necesito el doble salto ya. Necesito ya el doble salto, por favor, ¿eh? Me cago en tus muertos, pajarraco. Dios. Que me estás poniendo muy nervioso, hostias. ¿Pero tú que eres un pájaro, tío? ¿Un pájaro me puede liar todo esto? ¿Un puto pájaro de mierda? O sea, por favor. Por favor. Estáos quietecitos ya. Hijos de puta. Me estáis hartando, joder. ¿Pero cómo podemos empezar así? De verdad, un capítulo. De verdad. Es que cómo podemos empezar así. Bueno, aquí, hijo puta de los cojones ya. Dios. Es que me ponen a tono. Me ponéis a tono. Ven aquí. Payaso, estás muerto ya. Ahora sí estás... La vas a palmar, pero muy rápido. Nada. Esto. Fuera. Machaca. Y esquiva. Esquiva. Casi un poquito mejor así, Sargon, ¿eh? Por Dios. Qué pesadilla de pelea, de verdad. Pero por los pájaros, ¿eh? Por los putos pájaros, ¿eh? Dios mío. Qué gentuza. Venga. Si estás muerto ya. Estate quieto ya, coño. Estate ya quieto. Joder, la que me ha dado. Está muerto ya. Nada. Venga. Sigue. Sargon, por favor. Le queda un golpe, tío. Queda un golpe ya. Dios. Dios. De pesadilla, de bicho, de pájaros y de su puñetera madre. De verdad, lo digo, ¿eh? No. Si están. A ti te mato ya con esto. Por favor. Por favor. No, hay que esquivarle por abajo. Exclusivamente por abajo. Así. Y si le golpeas mejor, ¿eh, Sargon? No. Cuidado. Joder, pero si es que aquí hay tíos que me tiran bombas. Si es que aquí hay tíos bombarderos. Esto no es un combate igualado. Esto es un combate a mala fe. Vámonos. Joder, me ha tenido que enganchar. Joder, de verdad. Lo que hay que aguantar, ¿eh? De verdad. O sea, las que tengo que aguantar a veces, ¿eh? Venga, ven, ven, ven. Enviste. Enviste ahí. Venga. Ven aquí. No. Hijo puta eres. ¿Y aquí no puedo engancharme? No puedo. No puedo. Venga. ¿Vienes? Vale. A ver las bombas. No, 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 no. Venga, venga. Que al final me va a terminar matando y yo creo que le puedo matar. Es que yo, aunque sea solo por la cantidad de diamantes, que me van a dar... Ay, si llegase con el doble salto, ¿eh? Si llegase con el doble salto. Venga, está muerto ya. Un golpe. Un golpe, Sargon, por Dios. Un golpe. Uno, dos, tres. Ya está. Fuera. Liquidado. Nada, aquí no puedo venir, gente. Es que aquí... Bueno, sí puedo, ¿eh? Cuidado. Cuidado, que sí puedo, ¿eh? Que sí puedo, ¿eh? Comunicamos zona. Venga. Ha sido muy duro y me he quedado sin pociones. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Y mira, aquí comunico zona también, de puta madre. Y hay un árbol por ahí abajo. Y aquí voy a comunicar zona por mis santas vergas otra vez. Dale ahí. Aquí. Vale, me abre aquí. Viaje rápido aquí, pero... Tenía... Ah, no, no. Vale, digo, tenía uno cerca. No tenía uno cerca. Este es el más cercano. Vale, esto está muy bien, ¿eh? Un viaje rápido aquí me viene que te cagas. Tenemos el arbolito aquí desbloqueado, además. O sea, que es cojón. Y aquí, pues es que... Ahí no llego. Ahí no llego. Y ahí hay algo. Joder. Es un enemigo. Es un enemigo, pero tampoco... Tampoco lo entiendo mucho, ¿eh? Vale, me abre ahí. Para. Esto no se me abre. Esto se me debería abrir, ¿no? Vale, a ese resquicio no puedo acceder todavía. Nada, no acabo de verlo. A ver. ¿Si abro esta? Si abre esa, tío. A ver, yo creo que haciendo alguna combinación puedo hacerlo, pero no acabo de entender cómo. Aquí, rebotando ahí. No. Muy raro eso, ¿eh? Muy raro eso, ¿eh? No, porque se pone en esa y en esa no quiero. ¡Oh! Vale, joder. Si es que estoy... Es que estoy memo, tío. Es que no utilizo mis poderes, de verdad. No utilizo bien los poderes. Y punto. Ya está. Hay que reconocerlo, gente. Hay que reconocerlo y ya está. Los podría utilizar mejor y no los uso. ¿Por qué? Porque se me olvida que tengo ciertos poderes, gente. Es que no hay otra explicación. Venga, zona abierta. Zona comunicada, muy importante. A ver aquí, ¿qué me voy a encontrar? Esto me lo da abierto. Esto es muy raro, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sin pociones. Quítate de en medio. Sin pociones. Para. Sin pociones. Deberíamos trabajar juntos. ¿Quién? No le hagas caso. Quiero engañarte. ¡Ah, jamás! ¡Adelante! ¡Adelante! A pelear. Estoy pulsando L2 cuadrado ya. Pero ya. A ver, que me saltan notificaciones aquí. De mierda. Ya está. Permite ver otros caminos. Los dos estáis en mi camino. Los dos. ¡Venga, coño! Sargon contra Sargon. Ahí. Venga. Ya les he quitado. Pues un cuarto de vida. No está mal, ¿eh? No está, pero que nada mal. Eh, eh, eh. Hijo de la grandísima. No. Quietecitos, hombre. Que no me puedo curar. Que no me puedo curar. Hostias. Ay, Dios mío. Entre uno y otro me van a querer matar. Pero mucho. Pero gordo. Pero gordo. A ver. No, no. Mira, a ti te... Dale, dale, dale. Son 15 flechas. Son 15 flechas. Me da igual. Sigue. Sigue. Sigue, Sargon. Bien. Fantástico. Cuidadito. No, 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 no. No. Es que dime tú. Con la vida que llevaba, dime tú. O sea, ni una puta poción. Ni una puñetera poción. O sea, dime tú. Dime tú. Voy a meter un corte, como es evidente. O sea, voy a avanzar en el capítulo. No quiero repetir siempre el mismo camino. ¿Es por abajo? Sí. Vale, nos vemos en la batalla final contra Sargon. Contra Sargon duo. Porque es que vaya dos. Vale, antes de subir, voy a ver aquí, ¿eh? Porque aquí tengo un árbol y mejor guardar aquí que allí a tomar por culo. Así que venga, que además, fijaos. Joder, es que me cago en tus muertos. Además, necesito recargar un poquito el Sistán. Que ir sin Sistán. Que, vamos, es que les he quitado un cuarto de vida, literalmente, a los dos. Y está muy bien eso, la verdad. ¿Un Zubat me ha empujado y me ha impedido entrar? ¿Os lo podéis creer? Fuera, fuera. Putos Zubat de mierda. Joder. Joder, fuera. Fuera dicho. Ábrele. Que entre. Que vengas aquí, que necesito Sistán. Que necesito Sistán y tú me vienes muy bien para recargarlo, hombre. Ven aquí. Joder, hijo de la grandísima puta. Ven aquí. Dios, es que me empiezan a poner nervioso. Por eso meto esos insultazos gordos. Porque ya me estoy dejando de hostias. Vamos. Adentro. Zona comunicada. Perfecto. Zona comunicada. Perfecto. Venga, pues voy al árbol y voy a guardar aquí, gente. Ay, que me caigo. Bosques circanos. Vale, ya sé dónde estamos. Anda, que hace 32 capítulos que pasamos por aquí, gente. 32. Venga, voy a intentar cargar un poquito de Sistán. Voy a ver si encuentro algún enemigo medio idiota que me permita cargar un poquito. Pues aunque sea el primero de ellos. Porque es que con uno yo creo que ya iría bastante bien. Así que voy a buscar por aquí un poquito de mandanga para enfrentarme. Recargo Sistán y apareceré donde es Argon. Nos vemos en unos minutos, gente. Mira. ¿Y esto? ¿Y esto? Esto es un de estos. ¿Cómo lo puedo obtener? Cortando todo el césped. ¿Por qué no cortas este, hombre? ¡Hombre de Dios! Vale, ¿sabéis qué creo que tengo que hacer? Tengo que cortar todo el césped de esta zona sin que respawnee. Bien, Sargonete. Muy bien. No ha servido de nada. Bien. Cago en 10. Sargon. Y si lo consigo, me van a dar movidas ahí abajo. ¡Sargon, por Dios! Que te queda esto solo, ¿sabes? Como te digo. Pero es que son ganas de tocarme a mí la polla. Pero mil. Pero mil veces, de verdad. Aquí. Machaca. Machaca. Sube. Salta. Y machaca. Machaca césped, por favor. Ya está. Ya lo he cortado todo. Menos este. Corre. Corre que es que va saliendo, claro. Es normal. Si es que es normal. Ahí. Fantástico. Sargon, por Dios. Que vuelve a salir. Vale. Lo he quitado todo. Lo he quitado todo, pero no sirve de nada, tío. No sirve de nada. Aquí yo creo que me deberían dar un premio por lo que he hecho. Pero no. Tampoco acabo de comprender cómo se saca eso, la verdad. En la anterior vez que lo conseguí, me lo dieron saltando en las caras de las medusas y haciendo una réplica de Sargon. No sé, gente, no sé. Lo puedo intentar otra vez. A ver, voy a hacer un último intento. Aunque es verdad que he tenido ya todo cortado y no me ha servido, pero bueno. Dale. Clisky, clisky. Y para acá. Bien. Y aquí. Para terminar. No, me caí. Ya va a volver a salir el de arriba y ya se acabó. Se acabó el reto. Venga, rápido. Rápido, nada. Sale. Nada, gente. Ya lo miraré esto como se hace porque no quiero tampoco perder aquí 25 minutos de capítulo como es evidente cuando tengo un enfrentamiento final contra Sargonetes. Vale, estamos aquí de nuevo, gente. Además, daos cuenta que voy con toda la vida. El primer Sistant tiene que ser letal. O sea, tengo que quitar mucha más vida. Porque el amuleto lo llevo equipado, ¿verdad? Buena pregunta, ¿eh? Sí, es que lo equipé en el capítulo anterior. Aumenta ligeramente la potencia de ataque cuerpo a cuerpo con la salud al máximo. Bueno, ligeramente. Tampoco es mucho, ¿eh? Pero bueno, algo sí que me va a ayudar. Venga, le damos caña, ¿eh? Sistant no vas a empezar, gente. Que ha funcionado muy bien. Venga, fuera. Fuera, fuera, fuera. Calla. Calla. Me ponen muy nervioso, tío. Es que de verdad... Bien. Vamos, Sistant. Fantástico. Bien. Bien. Nada, un cuartito de vida. No está, pero que nada mal. Dale, hostia. Venga, los dos ahí. Fantástico. No, 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 no. No. Quitaos, coño. Bien. Sigue. Nada, nada. Me están dando una. Me están dando una que es que ni me la creo. Ni me la estoy creyendo. Encima, cuidado que tienen recarga de vida. Recuperación de vida. Venga, sigue, sigue. Sargon. A por este. Venga. Pues si quiere uno, a por el otro. No, no, no. No, no. Por favor, por favor, ¿eh? Vámonos. No, 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 no. Triángulo. Venga, flechas. Flechas que me quito a uno, ¿eh? Me quito a uno ya, ¿eh? Bien, bien. Bien, fantástico. Venga, ahí han comido un poquito ellos, ¿eh? Ahí, ahí. Es que ¿por qué no hace la oleada esa de pegar abajo? Cojones. No, maldito. Venga, aquí. Ahí. Y ahí. Fantástico. Bien, nada. Me la he esquivado. Venga, tengo uno, ¿eh? Tengo a uno ya, ¿eh? Venga, coño. Venga, por este. No. Por favor, ¿eh? Por favor. Bien. No, 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 no. No, no, no. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Hay que recordar que recuperamos vida con el paso del tiempo, ¿eh? Cúrate, cúrate, cúrate. Sargonito, Sargonito. Vámonos. Con el paso del tiempo recupero vida y ellos no, porque son medio bobos. No, me piro. Hasta luego. No me hagas cameameas, payaso. Ven aquí. ¿Tú eres el que está a punto de morir? Bueno, me da igual quien sea. Vale, es uno. Me he cepillado justo al que no debí. Vale, cuidado que este sí que recupera vida, ¿eh? Dale. Venga, ahora ya contra uno supongo que mejor, ¿no? Venga, sigue. Bien, fantástico. Venga, bien esquivado. Bien, cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, es un tipo peligroso, ¿eh? No, no. Dale, dale. Machácale. Bien, Sargon. Venga, bien. Y Shistan, Shistan. Shistan, coño. Joder, macho. Lo que cuesta hacerlo a veces. Está muerto. Está muerto. Ya está, tío. Es que me lo cepillo ya de una. Un combo. O es un combito. Un combito. Bien. Me he cargado a dos réplicas de Sargon, ¿eh? Eso no es nada fácil, gente. Nada fácil. Y tengo aquí un nuevo poder. Tengo aquí un nuevo poder. Es que son combates difíciles, ¿eh? Satisfactorios. Porque ves que les vas quitando buena cantidad de vida. Pero son delicados. Te teletransportas sobre los enemigos y los aplastas contra el suelo desde las alturas. Solo se puede activar desde el suelo. Equípate con tus picos de azar en el árbol. Guac, guac. Vale, este es de nivel 2, ¿eh? Vale, hace eso y meto como una hostia ahí. Hombre, a ver. Esto pues ya es un poquito decidir. A ver, yo es que realmente mientras esté en el suelo voy a usar el Sistán. Porque el Sistán es que mete mucho como estáis pudiendo comprobar. Y encima congela un ratito a los enemigos mientras están recibiendo las hostias. No a todos, pero a estos, por ejemplo, sí. Sin embargo, sería cuestión de probar otros ataques, ¿eh? Yo no sé si puede... A lo mejor quita este un cuarto de vida también, gente. Es que no lo sé. No lo sé. Como no lo he probado, lo voy a dejar, gente. A algún enemigo se lo aplicaré. Le aplicaré la ley de la flecha gorda. A ver. Venga, para abajo, para abajo y para abajo. Fantástico. Por aquí. Vámonos. Y ahora voy a intentar mirar por aquí. ¡Ey, mierda! Tengo que hacer esto. Venga, ¿eh? No he gastado ni dos pociones, ¿eh? Ah, no. Por aquí no podía. Por aquí no podía para comunicar esta zona. A lo mejor desde arriba sí puedo bajar. Pero bueno. Por el momento nada. Gente, aquí me deja un rinconcito. Aquí me deja un rinconcito. No creo que sea el momento más adecuado para venir teniendo en cuenta lo que quería hacer yo en este capítulo, ¿eh? Así que voy a meter viaje rápido para llegar aquí y subir arriba. No, voy a ir del tirón, gente. Voy a ir del tirón. Venga. Vamos para allá, ¿eh? Esto es lo que hay que hacer, gente. Quiero intentar avanzar en esa zona nueva, ¿eh? Una zona nueva. Que va a ser tediosa. Que va a ser, además... Me va a comunicar, en teoría, con misión principal. Entiendo yo. Tú ven aquí, que tú me calientas. Y siempre me calientas. Y no quiero que me calientes más. No. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Vienes? Viniste. Ven aquí. ¿Te has llevado una patada en el culo o te has llevado? No, vámonos. No. Está bien. Vale, bien. Así utilizo el Sistam contra el siguiente. O lo voy a utilizar con este. Así contra el otro lo recargo. Y ya está. Joder, pero es que si se va. Si se va, ¿qué sentido tiene esto? De verdad. Pájaros no, por favor. Vámonos. Me voy. Quiero ir a mi arbolito. Quiero ir a mi arbolito ya, gente. Es que me están poniendo muy nervioso, joder. Hostia. Ha tenido que pasar el tonto del bote. Aunque espérate que aquí hay otro hueco. Mira. Te tengo a mi altura ya. Vaya, pues ya no. Ven aquí. Joder, macho. Vale, aquí no podemos tampoco entrar. Ven aquí. Pero estamos a punto, eh. Estamos a punto de descubrir eso, eh. Es lo próximo. Es lo próximo que vamos a descubrir. Hijo de la grandísima perra. Dale. Dale. Ensáñate con el Sargon. Ensáñate. Y luego lo metes al horno y te lo comes. Vale, pues ya está. No me quedan más fotitos para hacer. Pero como me voy a quitar todas las amarillas de golpe, me parece fantástico. Joder, macho. Esa vida de bichos. Por aquí. Tengo que subir aquí, tío, otra vez. Y me va a costar. Dios, si ayuda con este pájaro ahí. Dios. Se acabó. Voy a empezar a hacer esto, tío. No me gusta mucho usar las flechas en este juego. Pero lo voy a tener que empezar a emplear porque hay enemigos que son muy pesados. Son muy pesados. Venga, vamos. Cúrate. Cúrate y vamos a continuar, eh. Venga, lo que quería hacer al principio del capítulo es lo que vamos a hacer ahora, gente. Amuletos. Nada nuevo bajo el sol. Azra. Nada nuevo bajo el sol. Podría equipar esta. El poder de Hadayans. Hadayans. Hombre, está muy bien, eh. Te teletransportas sobre el enemigo y lo aplastas contra el suelo desde las alturas. Sería muy interesante, eh. Se puede activar desde el suelo o en el aire. Esto, no, esto me da mucha versatilidad. Ya está. Ya está. Lo dejamos estar. Por abajo. Hasta abajo del todo. Sí. Es que fijaos hasta dónde tengo que venir. Hasta aquí abajo para dar toda la vuelta hasta aquí. Venga, es lo que hay, gente. Vamos. Abajo. Vale. Cuidado. Vale, ya estoy, eh. Ya estoy. Ya está. Vale, un poquito más abajo, en diagonal. Con cuidado que siempre hay alguno. Aquí hay árboles, creo. Esto es territorio, eh. Sí. Debería morir con un Sistán. Debería morir. Pero me ha esquivado tres cuartos de Sistán. Si es que no puede ser. Cuidado. Cuidado que viene a golpear. Dale. Dale, bien. Fantástico. Eliminado. Eliminado. Ven aquí. No. Mononokes no, por favor. Mononokes no. No quiero mononokes ahora. Cojones. Hostias. Venga, sigue. Están muertos. Están muertos. ¿Era por aquí abajo? No. Era más abajo. A ver. Es que he pagado diamantitos. Pero ya que estoy, me los llevo. Por cierto, que tengo 3200. Otra vez, eh. 3200 diamantitos es una barbaridad, eh. Es una barbaridad. Hay enemigos muy pesados, tío. Muy pesados. De verdad. Vale, muere. Es que por aquí no había venido. Está el niño aquí esperándome. Estoy feliz de que puedas verme. ¿Conoces a mi padre? No. Pero tú me resultas familiar. ¿Cómo te llamas? Baram. 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 Ah, vaya. Este lugar. Los escalones. Los caminos. Todo me resulta familiar. O sea que me estás diciendo que es el lobo blanco. Es el lobo blanco de niño. Es una imagen del lobo blanco de niño que se ha criado en estas tierras. Pero todo está roto. El lobo blanco no, el león blanco. ¿Es real? Es un lugar real que ha caído bajo una maldición. ¿Estoy maldito? No sé. Pero no te preocupes. Encontraremos las respuestas. Y tú, viajero. ¿Cómo te llamas? Sargon. Me encanta tener un amigo, Sargon. Bueno, luego eres un traidor en el futuro. Pero bueno. Porque es él, ¿no? Entiendo que es el inmortal del lobo. O sea, del león blanco. De la armadura. Personaje. No puedo ver. No hay como una especie de diario de personajes aquí en este juego. Típico que te va poniendo Sargon. No sé qué, no sé qué. Te pone a todos los personajes. Como en Marvel's Spider-Man. No, ¿verdad? No, pero es que estoy casi seguro. O sea, es que se me van un poquito deslabazando los nombres. Porque los juegos Metro y Baria lo que tienen es que, al final, cuando quieres continuar con la historia, hace bastante tiempo que hiciste el último hito de la historia principal. Sargon. Hasta que todo se corrompió. Y se volvió impuro. La verdad que aquí todo es muy impuro. Me cago en 10. Esto es un sitio impuro. Mucho pincho me voy a ir ahí, ¿eh? A ver, ¿subo? O voy para la... Vale, voy a intentar comunicar esto. Voy a intentar comunicar esto porque... Este arbolito a mí guardar aquí ahora me pone cachondo. Y punto. Ya está, ven aquí, pajarraco. Un pajarraco a la altura de los pies. Estás muerto. Estás más muerto que vivo ya. Cuidado, ¿eh? Vaya por Dios. Que no podemos comunicar zona. ¡Eh, eh, 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 eh! Estas surprises a mí no, ¿eh? A mí estas surprises no. No porque te mato, espectro del bosque. Ven aquí, payaso. Venga, y dame... ¿Cuántos? ¿Cuántos dineros? Veinte, ¿no? Por lo menos veinte. ¿Quince? Bueno, es de los fuertes, ¿eh? Vale, por aquí no vamos a poder entrar. Pero hay unas arenas. Supongo que se accede desde aquí abajo. Me cago en la leche. ¿Y por qué no he accedido yo, la verdad? No le he doy ni de mirar, la verdad. Sienta para acá. No solo me mete la hostia, sino que me hace comerme los putos pinchos. De verdad. Qué horribles son las aves en este tipo de juegos. Hostia. Horribles. Cuidado que desaparecen. Las setas. Vamos para acá. Cuidado. Aquí. Cuidado. Hay un jerges ahí. Venga, aquí muy bien. Aquí. Vale. Aquí muy bien. Aquí muy bien. Está fácil de trincar. Venga, aquí. Salta para acá. Y para acá. Y para arriba. Y volvemos por el camino de vuelta. Ya está hecho. Pues otro jerges más, gente. No sé. Yo creo que debo tener uno. Porque me gasté todos. Hace un par de capítulos me gasté todos, gente. Ya está. Es lo que hay. Es lo que hay. Hay que gastar, ¿eh? Que para eso estamos en este juego. Para gastar. Hay que gastar. Aquí para ahorrarnos estamos. Mira que yo soy ahorrador, ¿eh? Habitualmente. En los jueguitos. Ya está, hombre. Tanto pajarraco me pone nervioso. Venga, a seguir. No, cuervos. Venid aquí, cuervos. Cuervaceos. Tú te has resistido, ¿eh? Estás muerto. He fallado. Ese no es un ataque para aves voladoras. Ven aquí. Me cago en 10. Dale. Dale. Bien. Bien, 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 bien. Zampaste. Zampaste porque eres un bribón. Y tuviste lo que te mereces. Y tendrás lo que te mereces. No me vas a... Aquí en el puto aire no estoy para tonterías. La verdad. Porque me caigo hasta abajo. Venga, aquí. Y para acá, ¿vale? Mete a esto. Gracias. ¡Ay! Se me cayó. Se me cayó todo. No pasa nada. Venga. Aunque ahora voy a tener que darle otra vez. Pero bueno. ¿No? No, yo creo que eso se queda afuera, ¿no? No. Para arriba. Ahí va, por Dios. Venga, arriba. ¡Ay, que me despiste! Vale, a ver. Vamos abajo porque me estoy poniendo nervioso. Y no sé exactamente cómo hay que hacerlo. A ver. Subimos aquí. Aquí parece bastante claro. Esto muy bien. Aquí. Aquí muy bien. Aquí muy bien. Voy a meter una réplica de Sargon. Me bajo aquí. Meto ahí. Y ahora venimos por aquí. Por aquí. Y arriba, hijos de perra. Arriba. Arriba. Debería haber llegado Sargon, la verdad. Pero bueno. Se lo voy a perdonar. Solo porque es él, ¿eh? Porque me cae medianamente bien. Corre bien. Ven y sube. Vale, perfecto. Ya está. Sobrado. Coño. 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 Una gárgola. Una gárgola. Ven aquí, payasa. Estás quietecita, ¿eh? Tantos bichos aquí malditos. Cago en diez. Bichos de los bosques. Alados. Malditos bichos alados. Estoy cogiendo asco. Mira que a mí me gustan los pajaritos, ¿eh? Pero les estoy cogiendo manía, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Tampoco toda. Pero un poquito sí. Vale. Aquí no hay nada, pues. Aquí y aquí. Vaya. Me colé. Me colé. Pues no sé dónde, pero me he colado. La verdad. No me rompas el orto del orto. Qué manía te voy a coger. Qué manía te voy a coger, león azul. Es como un león azul. Porque tiene melenas. Ven aquí, payaso. Aquí. No hay que fallarse algo, ¿eh? Por favor. Venga, sigue. Arriba. A por él. Sigue. Métele. Ya está. Está muerto. Está muerto. Parecía muy duro, pero es un tipo de mierda. Es un mierda. Y punto. Abajo. Vale. Yo podía haber subido por aquí también. La verdad que al final a este árbol no he ido porque no me han dejado, pero me estoy arrepintiendo. Solo confío y espero que haya uno aquí. Mira, por ejemplo, aquí. Con que esté aquí, yo ya voy bien. Venga, ya está. Te pillé yo antes. Porque has venido como del fondo, pero es que te he visto venir. Es que te he visto venir un siglo atrás. Joder, vaya gasto inútil de Sistán, tío. Vaya gasto inútil de Sistán. Vámonos, eh. Nos metemos en zona nueva, eh. No. A mí eso ya no me vale. Morid, por favor. Morid, por favor. Mira. Venga, 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 venga. A ver, arbolito a la vista. Esto me da la sensación de que son ramas del árbol y que esto se va a romper en algún momento. ¿No? Tiene toda la pinta. ¡No! Maldito. Maldito ser. Maldito ser de luz. Mejor arriba, eh. Eso es. ¿Sabéis por qué? Porque si luego respawneo aquí, puedo hacer así. O puedo hacer así. Y salirme de la hostia que me voy a pegar en los pinchos porque me la voy a pegar, eh. Porque me la voy a pegar, gente, que me conozco, hombre. Que me conozco, leche. Arriba. Vale, para acá. Vamos aquí con tranquilidad. Vale, voy a hacer esto. Aquí muy bien. Aquí muy bien. No, mejor desde aquí, yo creo. Aquí que llego de sobra. Está perfecto. Vale, aquí. Bien. Vamos para acá. Quita esto. Gracias. Vale. Ha sido medio delicado, pero tampoco ha sido lo más difícil que he hecho en un Metro Lituania, eh. En Hollow Knight había zonas que eran, vamos, eran para suicidarse directamente, gente. O sea, es que no hay otra forma de verlo. Vale, y tengo otro hueco para amuletos. Al final va a llevar 14 toneladas de amuletos sargon en el cuello. ¿Y cuál me pondría yo si tuviera que ponerme uno de un hueco? Buena pregunta, eh. Porque no tengo ninguno. Vale, ya lo pensaré. Que le den por culo. Que le den por culo. Vale, ya está. Para aprovecharlo. Venga, ahí muy bien. Arriba, arriba, ahí. Arriba. Muy bien. Vaya por Dios. Venga aquí. Pliski, pliski, pliski. Ahí. Y salta. Y para arriba. No, eso es desde el otro lado. No, no, no. Vosotros no. Vosotros no. Lo siento, pero vosotros no. Vale, esto me lo dan cerrado, tío. Solo se abre desde el otro lado. No, me cago en sus muertos. Vale, recoger. Vale, tengo otro mineral de estos para un damasceno azul. Para fabricar. Vale, comunicamos zona. Pero no se queda abierto, eh. Bueno, no pasa nada. Aquí no hay nada. Joder, es que me salen en la cara los explotadores. Estoy a punto de obtenerlos. No sé si me darán a lo mejor un lanzador de bichos explotadores. Pero estoy a punto de obtener algo para explotar. Cosa que me mola. Jajones. Qué sustos. Qué sustos. Qué sustos. No, no, no. No, que se convirtió en mononoke. No, no, no. No, no, no. Está tecno mejor. ¿Quién me está disparando? El que ven aquí, hombre. Ven aquí, cuervo. Cuervo de Dios. Madre de Dios. Con los magos y las magias. No, no, no. Sistán. Ya está, es lo que hay. Dos sistanes aquí que bien hacer. Vale, dos muertos de uno. Dos muertos en uno. Venga. No, tú quieto. Tú quieto ahí. No se ha muerto ni uno. No se ha muerto ni uno de los dos. Ahora los dos, de golpe. Ya está. Y el otro tocándome los huevos, de verdad. Es que me estás tocando los huevos a distancia. Ven aquí, hombre. A ver, Sargon, por favor. Aplícate un poquito el cuento, eh. Ven aquí. Aquí. Fantástico. Esa no te la esperabas, eh. Posada. Es lo bonito. Lo bonito de no esperar algo es que te sorprende. Vale, fantástico. Bueno, de vez en cuando encontramos oleadas estas también, eh. Que no están mal, eh. A mí las oleadas, hombre, pues no están mal. ¿Y abajo? Abajo. Esto es un comunicador de zonas. Comunicador de zonas. Vale. Ahora podría entrar por aquí directamente sin tener que dar toda la vuelta por ahí. Y aquí voy a encontrar un arbolico. ¿No? Ya veréis cómo no. Ya ve. Me da la sensación de que es como lo de antes, eh. Dando un segundo, eh. Un segundo porque yo creo que por aquí podía subir. A ver, aquí. Vaya, barrios. No pasa nada. Por aquí. Por aquí. Espérate que igual encuentro nada. Encuentro. Vale. Pues ya está. Es que siempre, como no veo el último recoveco del escenario, me da la sensación de que me dejo cosas. Vale. No sabía que si cambias de zona, desaparece. Pues se ve que sí. Vale. Vale. Muy bien. Vale. Esto es para repetir operación, pero desde este lado. Perfecto. Aquí nada de nada. Y vamos a encontrar un nuevo arbolito. Lo que supone peligro de muerte. Y todo el mundo sabe por qué. Y encima un viaje rápido. Qué cojonudo. Qué verdad. Dale. Vale. Tenemos viaje rápido, eh, gente. Me pone cachondo porque podríamos ir a otro árbol en viaje rápido. A este, por ejemplo. Curarme y luego volver en viaje rápido aquí de nuevo, eh. Entonces ya me da como esa opción. Pero es verdad que aquí tiene pinta de que va a haber un arbolito, eh. Y no muy lejos. Aquí, fíjate. Ya está. Listo. Ya no tengo que ir a otro árbol. El juego, la verdad que te suele poner un... Los puntos de viaje rápido siempre los pone cerca de un árbol. Lo cual te da esa opción, pues, de ir a uno, curarte y luego volver al sitio en el que estás. Vale. Aquí vamos llegando a esto, eh. Pero dadme un momento. Encima es que estamos llegando a la zona de... Lo que yo llamo que parece una sala peligrosa. Aquí, perfecto. Arriba. Vale, me ha tenido que dar. No pasa nada. ¿Sabéis lo que yo me pregunto? Es si el amuleto este... Este amuleto... ¿Hace efecto ahora? Ahora no, ¿verdad? Porque tengo dos barras de salud por encima de las que debo tener. Entonces, al quitarme un poquito ya no hace efecto ese amuleto o sigue haciendo efecto. Yo creo que sí, porque, fijaos, debajo de la barra de salud me ponen los amuletos que están activos en este momento. Entonces, entiendo yo que sí. Entiendo yo que sí que está activo, eh. Sí que está activo, eh. Se confirma, gente. Se confirma, eh. Se confirma. O sea, me tienen que quitar vida de la roja para que el amuleto de hacer más daño con toda la salud al máximo no haga efecto. Por lo tanto, ahora mismo hace efecto. Me parece entonces muy interesante combinar ese amuleto, este amuleto de hacer más daño con la salud a tope, con este amuleto. Porque así voy a tener siempre por encima de la salud máxima y siempre va a estar este amuleto haciendo efecto. Entonces, podría potenciar este al máximo y este al máximo, pues yo que sé, para tener más cuatro barras de vida por encima de las de mi salud real. Y este, que en lugar de aumentar ligeramente la potencia, aumente en gran medida la potencia. O sea, imaginaos lo que podríamos llegar a hacer, eh. Porque, claro, para que me quiten a lo mejor tres barras de vida de excedente de la salud real, pues yo creo que es bastante difícil. Que me las pueden quitar, eh. Pero, joder, que ya es un... es ganancia. Me parece interesante, eh. Lo acabo de pensar, pero me parece muy interesante combinar esos dos amuletos. Registros botánicos de Cyrus, de Miley Cyrus, registro número uno. Eh, Cira, mi querida esposa, se muere. Los mejores médicos de Persépolis han agotado todo su conocimiento. La desesperación me ha llevado a indigar en antiguos textos de botánica. Yo, Cyrus, me topé con la mención de una planta que crece únicamente en la misteriosa ciudadela del Monte Caff. Cuenta la leyenda que posee propiedades curativas milagrosas, lo que podría ser la salvación de Cira. De Cira. Me fui temprano en esta mañana, guiado por las coordenadas que se citan en los textos antiguos. Llegué al pie del Monte Caff, su presencia colosal se cierne sobre mí. Me he traído todos los instrumentos científicos que he podido. Estoy para adentrarme en lo desconocido. Es nuestra última esperanza. Ay, Cira, ¿qué no haría yo por ti, amor mío? Aparte del conocimiento de las plantas, eres lo único que me queda en el mundo. Fue un extenso traicionero. Aún así, la determinación alimenta cada uno de mis pasos. Por fin lo encontré, un árbol majestuoso y ancestral, por mis estudios. Estoy casi seguro de que es el árbol de Soma tan antiguo como el mundo. Ningún libro podría haberme preparado para su magnificencia. Sus ramas retorcidas se alzan en el cielo y sus raíces, hundidas en las profundidades de la tierra, se nutren del conocimiento ancestral. Percibo su energía, que palpita con la esencia de la vida. Su presencia me da esperanza. Con cuidadosa precisión recogí muestras de la corteza, las hojas y la savia y documenté todos los detalles. No debemos ignorar el potencial médico de este ser ancestral. No puedo evitar preguntarme si el árbol poseerá la clave de las propiedades curativas que necesito para salvar a Zira. Descansaré aquí esta noche. El árbol de Soma impregna mi alba de tranquilidad. Zirus. Zira y Zirus, eh. Vaya, vaya... Se llaman igual casi, básicamente. Un año después del reinado de Darius. Vale, pues Zirus quiere salvar a su esposa. Empezamos con los registros de Zirus, eh. Es el primero que encontramos. Zirus. Lo voy a llamar Zirus o Zirus, yo qué sé. Me da igual, la verdad. Como queráis. A ver. Abajo y a la izquierda. Previo paso de nuevo por el arbolico. Eso es. ¿Por qué? Porque llevamos una cosa nueva. Por cierto, debo decir que me he quedado sin movidas. Restablece ligeramente la salud tras ejecutar un bloqueo. Crea una anda de choque al destruir una marca de teletransporte. Aumenta ligeramente la acumulación de Azra con cada bloqueo. Reduce ligeramente el daño por veneno. A ver, para llevar cero llevo esto, eh. Pero voy a mirar. Cuarto ataque. Esquivas en el acto los ataques y te sitúas detrás del enemigo para infligirle daño leve. Con arriba y R2. Con arriba y R2, eh. Aumenta moderadamente la potencia de todos los ataques cuerpo a cuerpo cuando tienes poca salud. No me interesa. Este es contradictorio a este. Totalmente. Contradictorio a este. Y contradictorio a este también. Este no combina ni con este ni con este. Básicamente. De momento me quedo así. Mira, me voy a poner el del veneno. Por si acaso alguien me envenena, pues algo me reduce. Ya está. Ya está. Fantástico, gente. Estoy muy contento con el progreso que estamos llevando. Venga, eh. Tengo un poquito de respeto a lo que pueda suceder en esta sala de aquí, eh. No me fío ni un pelo. Aquí está el rey Darius. Esto parece un trono y una corona. No lo sé. No lo sé, gente. No lo sé. Tengo miedo. Un segundito, eh. Ya está, gente. Que he tenido la necesidad de enjuagarme un poquito la boca porque es que si me empieza a resecar la garganta... Gente, tened en cuenta que es que muchos días ya me han puesto a trabajar al teléfono y el teléfono, quieras que no, desgasta mucho la voz. Son ocho horas, gente. Ocho horas. A ver por aquí. Muy bien. Vale. Tenemos pelea, eh. Tenemos peleita gorda, eh. Ese es el árbol de Soma. La reina del bosque. Me pregunto qué hará de daño esta piba. Dios. Yo no te voy a servir, eh. Si están... ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Un grifo. Un grifo macabro. Hostia. Hostia. Kiana, la reina del bosque. Esto es un boss como pocos hemos visto en el juego, eh. Si están... Si están... No, no, coño. Quita. Ven aquí. Si están. No vas a empezar. ¡No te vayas, hijo de puta! ¡Dios! ¡Qué mierda! No, 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 no. Es que me arrasan. Vale, es que ahora hasta que me aprenda lo que me hacen y lo que tengo que hacerles yo va a ser complicadito y delicadito. Vale, cuidado, cuidado. Cuidao, joder, que eso explota. Dale. Bueno, uno de vida le he quitado ya, eh. No está mal. ¡No! Me va a atacar la señora. No, por favor, no, por favor, no, por favor. Se me está complicando esto porque no sé cómo hacerlo, tío. No sé cómo hacerlo, la verdad. El si están se ha desaprovechado mucho y eso no tiene ni puñetera gracia. Dale. No, no, no me apuntes a mí. A mí no me apuntas. ¡Bastarda! Vale, cuidado que vienen. Sí están. Ahora sí. Se fue. No, se la llevó. Ahora sí se ha llevado un poquito, eh. Ahora sí se ha llevado un poquito, eh. Estoy por emplear. No llegas aquí. Esto me recuerda a las mantis de Hollow Knight, eh. Sí, 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 sí. Totally, totally. No, no. Not for me. Vale, eso hay que esquivarlo un poquito. Me jode. Quítame, quítame mierdas, por favor, vamos. Dale, Darius. O sea, Darius, jode. No sé ni por qué le he llamado Darius. Todos me serviréis. Todos me serviréis. Mira, mira quién te va a servir. Tu puñetera madre te va a servir. Que no sé ni quién es. Dale, patadón. Vaya, por Dios. Cura. Cuidado que viene. Me está disparando cosas. Vale, ahora me van a salir del fondo. No, debajo. Vale, venga, por ellos. A por ellos. No. No, no, no. Dale, dale, dale. Y dale ahí. No, 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 no. No, venga, por ellos. Dale a eso. Vale, con eso les hago daño también, eh. Y eso me es muy interesante. Cuidado que salen de abajo. Mira una flechita cojonuda. Dale, dale. Sigue. Venga, un combo entero. No, es que ni entero me deja hacer eso. Venga, pues quédatelo, joder. Pero no discutas conmigo de esa manera. Dale, dale, dale. Ya está, se acabó. Se acabó. No le he quitado nada de vida. Pero bueno, me ha dado un poquito igual ahora. Aquí. Mira, mira la que te metí, eh. Sí, 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 sí. Sí te la llevaste. Ven aquí, cariñete. Ven aquí, cariñete. No. Ahora es mi mundo. ¿Es tu mundo? Venga, reclámalo. Reclámalo ante Dios. Vale, ¿y por qué me pregunto? ¿Por qué no se chocan ellos con estas mierdas? ¿Con estas mierdosidades? Pregunto, eh. No. Me cago en sus muertos. Dale. No, hombre. Tengo que quitar eso, tío. Es que tengo que quitarlo. Ay, que me engancha. Venga, corre. No, mira. No, espérate. Espérate a que salgan. Los tengo que ver con claridad. No. Joder, me cago en 10. Los tengo que ver con claridad. Les voy a hacerlo de la flecha, eh. Venga, ahora 3, 2, 1. Hacia arriba. La flecha, por favor. Ahí. Fantástica. Fantástica. Mete gorda, eh. Bueno, no ha metido mucho tampoco, pero... Quiero coger la flecha que hay en la izquierda. Por Dios. Bueno, bueno. Tenemos problemas. Sigue, sigue. A por ella. No, me está pegando. ¿Esto qué es? La pelea de las mantis de Hollow Knight. La pelea de las mantis de Hollow Knight. Déjate, puta. Ellas. Corre. No. Oye, oye. ¿Pero qué está pasando aquí, hombre? 10 contra 1. Pero qué pollas. Pero qué cojones. ¿Qué cojones es esta injusticia? Me mete aquí en un mundo perverso y maligno. Quita, hombre. Quítate. Aquí te metí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué viene! Esto es nuevo. Esto es nuevo, eh. No, por favor. Por favor. Por favor, por favor, eh. Dale. No. Esto es un poquito Dark Souls esto, eh. Se ponen nerviosos los bichos y me dan por el culo a mí lo que no está escrito y más. Venga ahí, venga ahí. Bien. Venga. Dadme un segundo, eh, gente. Dadme un segundito. Ya está, gente. Que se ha despertado al bebé, pero ya está dormidito. Y seguimos, eh. Que estoy a punto de morir. Pero bueno, ya está. La primera vez es evidente que vamos a morir en este tipo de combates. La primera vez es más que evidente, gente. Ya, pues a ver cómo podemos apañar el combate. Intentar de nuevo, reaparecer en el árbol guac guac. Como no voy a cambiar de amuletos, vamos a meternos a la pelea directamente, gente. Ya está. La primera parte, hombre, visto lo visto, es relativamente sencilla. Relativamente, eh. Relativamente. Hay que quitar esto. Hay que quitar eso. Le quita un poquito de vida, además. Eso está muy bien. Dale ahí. Voy a ahorrar flechas porque luego me incomodan mucho las pápulas explosivas esas de mierda. Me incomodan mucho. Son muy pesadas. A ver, ahora sale de por allí. Vale, este lado. Por aquí. Dale, un poquito. La hostia esa se la tiene que llevar. Cuidado. Bien. No, no, no. Hombre, no, hombre. A ver. Todos me serviréis. Vale, dale con eso. Bien. Bien, un poquito pilla, eh. Un poquito pilla, eh. No está nada mal la cosa. Luego lo que no voy a saber es esquivar el resto de movidas. Qué mierda. Hace una especie de giro con su arma como ascendente. Y no sé cómo esquivarlo, la verdad. Venga, bien. Eso por ahí. Quítate. Aquí. Y dale con ese. Bien, perfecto. Vale, flechita me llevo. Quita esta. Y esta, pues hombre. Si sale ahora de aquí debajo, pues igual. Es que hasta aquí. Me cago en 10. Qué mala suerte. Quítala. Ya está. Para hacer el tonto, prefiero quitarla. Vamos. Dale. Dale. Ya está, eh. No tengo ni si están todavía. Sí. Sí tengo, eh. Es que ahora se complica. Se complica muchísimo esto ahora, eh. Vale. Es que igual tengo. Tendría que esquivar un poquito más. Venga, dale. Fantástico. Venga, vale. Bien. Nada. Nada. No, no me sirve. No me sirve. Unos me atacan de abajo. Este de arriba. Este por abajo. Yo no sé quién me ataca. No sé quién me mete. No sé ni por dónde, ni por abajo, ni por arriba. Pero bueno, aún no me lo he llevado, eh. Venga, sigue. Bien. Algo de vida he llevado ahí. No está mal. Vámonos. Venga, la flechita. Muy bien esto. Ahí. Flisky. Fantástico. Cuidado que viene otra vez. Esto. No sé cómo esquivarlo. No sé cómo esquivarlo, gente. Directamente. Así lo digo. Vale. No sé esto. Ahora, ¿cómo tengo que hacerlo, tío? Este mundo me pertenece. Se está poniendo la pelea dura, eh. Muy dura, eh. Muy dura, gente. Muy dura. Tendría que bloquear algo de lo amarillo que me hacen, eh. Venga, dale para allá. Muy bien. Me ha tenido que pegar. No pasa nada. Vamos. Cuidado. Esto. ¿Cómo? Es que no sé qué hacer. No puedo bloquearlo eso. Es que no puedo bloquear eso. Vale. Bien. Fantástico. A por ellos. A por ellos. ¡Sigue! Venga, una hostia os habéis llevado. Payasos. Contra los pinchos, además. Fantástico. Cuidado con esto. Muy bien. Aquí tienes esto. Cuidado que va a salir otra vez. Mierdas. Dale. No. Fuera de aquí. Payasos. Venga. Es... Joder. Es que tienes que terminar el combito cuando no me interesa a mí que lo termines. Joder. Es que hacen buen equipo, eh. Hay que reconocérselo. Eso es... Una cosa no quita a la otra. Hacen buen equipo. Ya está. Hay que reconocerlo. Ya está. Cuidado que vienen a hacerme cosas malignas. No sé esquivar eso. Ni lo voy a saber nunca. Vámonos. Fantástico. 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 Ahora es mi mundo. Vale. Me da flechita. Cuidado. Se lo devuelve. Mientras tanto... Yo le meto de hostias a ella. No me da tiempo. Joder, macho. Es que no estoy aprovechando nada. No estoy aprovechando nada. Nada. Qué desastre de combate, de verdad. Es muy difícil, eh. Es muy difícil, eh. Muy difícil. No tiene más. Cuidado. Y para por ellos. Corre, corre, corre. 3, 2, 1. Ahí tenéis. Sigue. Se han ido. No pasa nada. Venga, dale. Dale un poquito. No, que viene su compa. Este compa ya está muerto. Más no lo han avisado. Bien. Vale. Cuidado. Bien. Fantástico. Me gustaría usar un Shistan. No sé qué hacer ahí. No sé qué hacer. Corre. Bien. Me vais a echar mierdas. Pápulas venenosas. ¿De dónde salís? Venid. Venga. Media vida, eh. Media vida. Gente, media vidita, eh. Cura. Bien. Cuidado. Para acá. Perfecto. Venga. Shistan. ¿Cuándo...? ¿Cuándo utilizaré yo un Shistan? ¿Ahora es buen momento? Pues no es buen momento, la verdad. Porque ahora le meto esto y se acabó. Y ahora sí le puedo hacer esto. Ahora sí. Shistan. A ver si le aprovecha bien. Bueno, un poquito. Un poquito, gente. Un poquito. No del todo, pero un poquito sí. Venga. Venenos. Bien. ¿Para qué? ¿Para qué? No, hombre. Esto ahí. Bien. Apellaste. Dale. Bien. Fantástico. Es que no acabo de quitar toda la vida que me gustaría. Y ahora va a tener una tercera transformación, de verdad. Qué peligro tiene esto, de verdad. Qué peligro. Yo me voy pirando, ¿eh? Me voy pirando. Me voy pirando. Vamos. ¡Sistan! Venga, bien. Algo de vida quita esto. Algo de vida quito aquí. Vamos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bien. Fantástico. Sigue pegando, Sargon. Sigue, sigue. Tú sigue, cariño. Tú sigue, mi amor. Bien. No. Joder. Es que no veo... Entre el amarillo y el rojo no veo nada, tío. No veo nada, de verdad. Quita, coño. No tengo pa' curarme ya. No tengo pa' curarme, joder. Hijos de la maldita madre. Pues nada. A ver ahora lo que se inventan. A ver ahora lo que se me inventan estos ahora. Venga, esto es lo de siempre. Hay que pillar aquí un poquito bien. Vamos. A ver ahora. A ver ahora esto que... No sé esquivarlo nada, 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 nada. Gente, estoy muerto. Es que estoy muerto ya. Si es que no hay otra forma de verlo. Ahora mismo me ataca hacia delante y encima me he echado una oleada, un chorro de energía hacia un lateral. Voy a avanzar, gente. Estoy a punto de terminar el capítulo. Llevo cincuenta y pico minutos. Si se me va a ir de las manos, este capítulo va a pasar de la hora. O sea que voy a meter un corte, voy a avanzar en el combate y cuando esté bastante avanzado retomamos el vídeo, gente. Nos vemos ahora. Buenísimo. Buenísimo. Eso quita mucha vida. Es que conviene hacer algún... Alguna... Parar algún ataque, eh. Conviene. Y mira, encima puedo seguir aquí pegando, gente. Es que de verdad lo he desaprovechado. Pero conviene, conviene, gente. La verdad, parar cuando te hacen ataques de esos amarillitos conviene mucho pararlos, eh. Venga, a ver. A ver si puedo meter un buen Sistan. Ahora... No, no es el momento. Ahora un poquito de esto aquí. Bien. Fantástico. Y ahora huimos. No, esto no sé esquivarlo, tío. No sé esquivarlo. Igual me tengo que ir antes de que lo ejecuten del todo. Cuidado esto. Muy bien. Y si están... Venga, entre que viene y no viene la cuchilla, están muertos. Venga, bien. Fantástico. Venga, bien. Venga. Estamos entrando en la tercera oleada de nuevo, eh. Vamos. Sacude. Sacude. Salgo en cuidado, por Dios. Venga, tengo todas las pociones, eh. Me cago en todos sus muertos. Venga, esto. Y ahora, entre que te vas y no te vas, la explosión te la llevas. Es importante aprovechar eso, eh. Y difícil también. Joder, por otra parte. Venga, sigue a por ellas. Es complicado, eh. Está a punto de transformarse, de tener la tercera transformación. Dale. Ahí, bien. Fantástico. Dale a eso. Bien, bien. No, 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 no. No lo sé, gente. No sé cómo se esquiva, de verdad. Venga, tercera oleada, eh. Tercera oleada. Se me va a ir el capítulo. Si no la mato ahora, se me va a ir el capítulo de la hora. Pero bueno, no pasa nada. Yo que sé. Qué queréis que hacer. Es que no puedo hacer más. No puedo hacer más, gente. Venga, ahora ya intentaré sacudir a alguien. Mientras tanto, para recargar el sistema ahora. Yo que sé. Cuidado. Cuidado. Abajo. Abajo. Vámonos. Sigue. Sigue con esta. Bien. Venga, aquí he quitado un huevo de vida, eh. En esta ocasión, un huevo de vida he quitado. Cuidado, bien. Cuidado, bien. Bloquea, bloquea. Si bloquease una, sería la hostia, la verdad. Bien. La pata te la has llevado. Comienza la tercera fase del combate. Tercera fase, gente. Vamos a pegar aquí. No, cuidado. Bien. Sigue, sigue. No tengo si stand. Me cago en 10. Qué mala suerte. Habría sido guapo emplearlo ahí, eh. Venga, eh. Que lo voy a poder usar, gente, yo creo. Vamos. Cuidado con esto ahora. Quita, quita. No, hombre. No, no. O sea, no me puedo morir. Teniendo dos pociones. Estando con un si stand cargado. Teniendo dos pociones y que era hacer el si stand básicamente y casi morirlo. Voy a meter un corte, gente. Voy a volver hasta que le quede lo que le quedaba de vida exactamente. Porque no quiero otra vez todo el combate. Se me va a ir el capítulo de las manos. Necesito un si stand. O sea, ya. Ya, rápido. No, cuidado. Cuidado. Venga, bien, bien, bien. Bueno, hace oleada. Hace batida para los dos lados. Joder, me lanza contra la pústula. Contra la pústula explosiva. Venga, pégala, pégala, por favor. No la pegas, eh. No la pegas, eh, maldito. ¡Sargon! ¡Dios, eso era! Eso era y estaba ya. No. No, 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 no. He perdido mi si stand, tío. He perdido mi si stand, de verdad. De verdad, qué asco doy. Dale. No tengo flechas. Cojonudo. Cojonudo un momento para perder las flechas. Una poción, eh. Una poción. Venga, dos flechitas necesarias. ¿De dónde me vienes? Joder, hijo de la maldita madre eres. Venga, dale. Joder, es que ya está, tío. Ya está. O sea, me lo puedo matar. Me lo veo, me lo veo que me lo mato, eh. Venga, aquí sacude. Hay que aprovechar cada golpe. Cada golpe. No, no, no. Eso hay que saltárselo antes. Me queda una poción encima, gente. O sea, como no me lo hago ahora, no sé cómo me lo voy a poder hacer, la verdad. Ahí. Casi. Dale. Vale, quita, quita que hay muchas. No. Vaya por Dios. Dale. Venga, dos golpecitos son. Hay un sistán ahora. Hay un sistán ahora. No estoy pa' hostias. No estoy pa' hostias. No sé ni si le puedo golpear. ¡Ahí esto! Si lo pudiera esquivar como es debido. No esquivar, eh. Bloquearlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bloquearlo. Venga, ahí. Golpecito y golpecito. Qué delicadito. Joder, otra vez. Otra vez el mismo fallo de siempre, gente. Bueno. Se me está complicando ya, pero bueno, no pasa nada. Dale. Cuidado, que esto viene, que esto viene. Aquí. No. No, no. He comido mucho. Cúrate. Cúrate. Venga. Hay que acabar con ellos ya. Ya. Pero ya. Me da igual. Me da igual. Corre, corre. Métele una o dos. Joder, tío. Es que ya están, de verdad. O sea, los tengo ya. Y no es difícil. Es tan difícil. Es difícil, eh. Pero no tanto. Venga, sigue. No, 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 no. No puedo morir ahora. O sea, no puedo morir ahora, por favor. No, 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 no. No puedo morir ahora. No puedo morir ahora, por favor. Por favor. Pues esto soy yo jugando a videojuegos. Esto soy yo jugando a videojuegos. Tienes un intento que más o menos lo has hecho bien. He llegado con tres pociones perfectamente al final del combate. Y en el último momento en el que le tengo que hacer un combo o dos, es cuando fracaso. Pues esto es este canal, gente. Fracasar hasta que lo consigues. Pues vamos a seguir intentándolo, gente. No hay otra forma de hacerlo. Vamos, Sistan, por favor. Quítale bien de vida. Quítale bien de vida. Venga. Lo tengo, eh. Porque me quedan dos pociones, gente. O sea, no puedo fracasar ahora. Por amor de Dios. Por amor de Dios. Venga. Y encima se han comido la explosión. No, no, no. Esto me mosquea. Pero le tengo que pegar un poquito, un poquito, un poquito. Un golpe o dos. Ahora sí. Venga. La tengo, gente. Ya está. Ya está. Ahora sí, gente. O sea, esto le quita la suficiente vida como para matarla. Vamos, Isargon. Ostia. Es que esto debía haber pasado en el combate anterior, pero he fallado tres bloqueos de estos, tío. No se pueden fallar. Si fallas, pues mueres y fracasas. Pero no se pueden fallar, gente. No se puede. Es que no está permitido fallarlos. Venga. Me he cepillado aquí a la diosa del bosque. Venga. Fuera de aquí ya. A desfilar. Vale. Esto me da a mí. Que esto es para mí, eh. Esto es para mí, eh. Esto es una máscara para mí. Me he matado a un lobito. Me cago en. Pobrecito. Cúralo, Sargon. Cúralo. Cúralo. Ah, no. Es que estaba maldito. Estaba maldito, coño. Es verdad. Estaba maldito con esa máscara. Pues ya no. Gracias, joven mortal. Me has salvado la vida. Chamros. Este es Chamros. No tenía ni idea. Me gustaría mostrarte mi gratitud, pero no puedo. ¿Qué quieres decir? Con nada. Has triunfado sobre mil enemigos. Sin embargo, hay un lugar dentro de ti que está fuera de tu alcance. Un lugar secreto. Un lugar secreto que no puedes evitar eternamente. Algo dentro de mí. Algo dentro de Sargon. Gracias de nuevo, Sargon. El bosque y el árbol de Soma están a salvo. Genial. Ahora puedo volver a mi apacible vida bajo sus ramas. Genial, tío. Genial, genial. Mira, joder. Me da uno de vida entero. Uno de vida entero me da. Uno de vida entero. O sea, ya tengo seis. Más dos que adquiero por el amuleto, tío. Y ahora tengo que seguir para acá. Pero yo creo que, gente... Voy a volver al árbol, ¿eh? A no ser que haya uno aquí. Voy a meter un corte y voy a volver al árbol, ¿eh? Porque la cosa está delicada. Y yo lo que quiero es guardar en este momento. Porque ya se me ha ido el capítulo de las manos. De hecho, voy a despedir aquí. Y ya iré yo al árbol. En el siguiente capítulo continuaremos explorando esta zona. Y haciendo misión principal, gente. Dejad en comentarios lo que queráis. Yo contesto encantado. El combate este ha sido difícil. Hasta que ya te aprendes un poquito las dinámicas. Cuando te aprendes las dinámicas no es nada difícil. Además, la vida va bajando rápido. Hay enemigos en algunos videojuegos que por más que le metes hostias. Le quitas una décima parte de la vida. Pero aquí vas notando que cada combo va haciendo efecto. Cada explosión, si aprovechas la pústula, hace su efecto. Aún si están, ves que hace efecto. El bloqueo, si logras hacer el bloqueo de contraataque, pues tiene bastante efecto en un buen mordisco a la vida. Entonces, es bastante satisfactorio el combate en este jueguito. Aunque haya momentos en que se me pueda dar peor. Pero bueno, gente. Yo hago lo que puedo también. Hay veces que por reflejos voy fallando y me terminan matando. Pero es muy satisfactorio el combate en este juego. Hay que decirlo, gente. Lo dicho. Suscríbete al canal. Compártelo con la gente a la que creas que le puede gustar. Y sobre todo, quédate por aquí para el siguiente capítulo. En el cual, pues vamos a continuar con misiones principales. Avanzando en esta zona también del bosque. Y continuando, gente, con lo que nos puedan pedir en este videojueguito. A ver si avanzamos en la historia con Anaíta. Con Venam. Y todo esto. A ver qué está pasando aquí, gente. Muchas gracias. Y un saludo a todo el mundo.